La Organización de Estados Americanos ha realizado una nueva sesión donde se abordó la situación de crisis política en Nicaragua. La principal preocupación de los Estados miembros es la falta de respuesta de las autoridades a los múltiples llamados de este organismo internacional. Nicaragua se reencuentre con la democracia, la comunidad internacional y con el bienestar de su pueblo. Los derechos humanos no tienen ideología. No es importante ser de derecho, ser de izquierda. Lo importante es ser humano y comprometerse con su protección. México ha sido llamado a los Estados miembros de esta organización para encontrar a través de la diplomacia las vías adecuadas para la construcción de acuerdos entre las y los nicaragüenses. Las alternativas coercitivas no resuelven los conflictos, por el contrario, los agravan y la OEA no debe apostar por esta opción. Hemos realizado todas las gestiones que se nos han comentado. Contactos con la misión de Nicaragua, notas enviadas al presidente, la utilización de backchannels, contactos para establecer una agenda positiva. Ha ocurrido más que un plazo prudencial. Y en las autoridades de Managua han optado siempre por la negativa o el silencio. El representante de Nicaragua ante este órgano hemisférico rechazó la sesión y aseguró que mantienen su política de independencia y soberanía frente a lo que denominan acciones injerencistas contra nuestro país. Queremos dejar bien claro que no somos tema de la agenda ideológica de Washington. No somos un experimento político. No somos patio trasero de nadie ni somos parte del Ministerio de Colonia. Somos la patria soberana de Augusto César Sandino y de Benjamín Celedón. Nuestra soberanía y validación no provienen de esta organización agonizante y vergonzosa, sino de la voluntad popular nicaragüense, de una patria libre donde el pueblo es y será presidente. Mientras unos bajan la cabeza y se avergüenzan de sus principios y valores revolucionarios, nosotros defendemos con dignidad la patria libre y soberana. Marcos Medina, Noticias 12.